bienvenidos a todos a una nueva técnica reacción seguimos trabajando en el análisis de todas las presentaciones en los latin grammy 2023 esta vez es el turno de karim león con primera cita la verdad es que karim león en vivo suena exactamente igual que como si lo estuvieras escuchando en un cd vamos a ver qué tal es ese sonido ya lo sabes si quieres más karim en el canal suscríbete regálame un like y sígueme en instagram dime qué es lo que quieres ver para los próximos episodios de hermosillo a las con el nominado de esta noche esto me encanta y vale vamos a hacer la primera pausa para explicar qué es lo que pasa con la voz de karim león karim león es una caja de sorpresas y así lo hemos demostrado en este canal porque es capaz de cantar cualquier estilo musical que le pongas por delante él pues se mimetiza con el estilo musical que quiera interpretar en este caso es una fusión tremenda y como es una fusión pues utiliza esas dinámicas vocales que la canción requiere no fíjate cómo va variando en la colocación de repente pues tiene un sonido como mucho más susurrado un cierre cordal completo y de repente lo escuchas hacer ciertos melismas porque la verdad que es muy fan de los melismas le gusta mucho trabajar con ciertas inflexiones en la voz y utiliza lo que es el famoso tuan cuando hace así está activando lo que es el esfínter aria piglótico para sonar de esta manera no y aquí no mucho más picadito vas cambiando te das cuenta que por momentos es como como si fuera algo regional mexicano pero por momentos se desdobla y se va más al estilo blues con todo lo que tiene detrás o sea hay una fusión de instrumentos así muy importante y este estilo único de karim león es lo que realmente lo saca delante lo hace muy bien es decir que lo hace muy bien es decir que cada vez que lo escucho más me sorprende la cantidad de cosas que puede hacer con esa voz no y y y juega también mucho con lo que es el ataque glótico por momentos y lo menciona que es cuando suena es un golpe abrupto de glótico para cerrar justamente las cuerdas vocales y que salga ese sonido como más picadito más más cortadito se está utilizando muchísimo en la música actual en la música pop por ejemplo se utiliza este ataque glótico y karim también lo utiliza muchísimo en sus presentaciones especialmente cuando quiere darle alguna inflexión algún melisma para finalizar la frase también lo utiliza utiliza también una voz rasgada un poquito de vocal fry al inicio de las frases o al finalizar rasga la voz hace una raspy voice para poder culminar justamente lo que esté cantando no después de eso nos veíamos casi a diario nuestro amigo en el calendario hace cuatrocientas cinta ves hablado también no solamente es cantado y con ese picadito sino que también por momentos habla la canción más que más que cantarla es como contar la historia digamos generalmente utiliza este dibujo esta inflexión para poder culminar las frases no lo vas a escuchar muchas veces haciendo este dibujo es decir que los músicos que lo acompañan detrás son una auténtica pasada una auténtica maravilla a todos ellos suave necesita apretar ese sonido como para darle esa cadencia más blusera no de hecho algún growl también vas a escuchar con algún growl así en medio de una frase si quiere enfatizar a algo justamente arriba me encanta esto me encanta como me recuerda también un poco country y es como una fusión pero está chulísimo esta canción es preciosa primera cita juega juega muchísimo con lo que va diciendo por momentos va arrastrando las palabras no puede ser que en algún momento le pierdas lo que está diciendo porque al arrastrar pues pierde por supuesto articulación por ir ligando ligando y con una intención no va ligando las palabras con una intención un poquito así de riff o de rance en algún momento primera cita esta esta voz esta voz apretadita más alineada es ese famoso truang aquí activado lo que es la mix voice esto es una mix voice es ese famoso sonido o bradway sound que a veces le llaman justamente para hacer este tipo de colocación más blusero solero para para sonar así no está en la quinta octava haciéndolo fíjate como va ensuciando la voz con ese vocal fray así es una raspy voice en realidad sonido vivo eh aquí no hay trampa ni cartón me encanta porque canta en vivo y en directo me encanta me encanta escuchar este sonido en vivo y en directo te lleva a una actuación de estas chulísimas a estando en un pub escuchando este tipo de música tan tranquilamente me encanta me encanta este sonido directo está grabado desde un celular dentro de la gala este es el sonido real que va que escucha a la gente que está allí no es el sonido que tú vas a escuchar a través de la televisión no es el sonido real que escucha a la gente allí sentada ha sonado maravillosamente bien ha sonado tremendamente afinado ha salido un número redondo tal y como si estuvieras escuchando un cd automáticamente con la salvedad y con la bendición que es un sonido en vivo y en directo felicitamos desde este canal a karim por su éxito y porque sigan muchos más y porque sigan más grame llegando así que le mandamos desde aquí un besito muy grande ya lo sabe karim que tiene las puertas abiertas del canal para cuando así lo desee un besito muy grande ya lo saben suscribiros al canal regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio i 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